La zona norte del departamento de San Salvador está en riesgo, de acuerdo a productores agrícolas, es la más vulnerable ante el fenómeno del niño. Fenómeno del niño afectará el sector agrícola a nivel nacional. Sin embargo, una de las zonas que reportará mayores pérdidas de cultivo es el municipio del Paisnal, quienes ya están presenciando consecuencias ante las altas temperaturas. Porque nos encontramos ubicados en las tierras fluctuantes del embalse, entonces nosotros ahí producimos con humedad residual. El caso de este año ha sido bastante atípico porque igual cayeron tres tormentas, ya teníamos preparado, empezamos a sembrar y nos volvió a llover. Hay una decepción tremenda ahí con los agricultores, vamos a perder, ya perdimos, porque aunque llueva, eso ya no se vea. Medianos y pequeños agricultores continúan advirtiendo de los peligros que la cosecha de este 2023 tendrá, por lo que aseguran que las autoridades pertinentes siguen dejando de lado las medidas que proponen para paliar la situación. Seguimos insistiendo en la necesidad que el ministro de Agricultura se ponga al frente de la crisis. O sea que está haciendo las cosas al revés, ¿por qué no juntar a la mesa técnica con los sectores que sabemos de dónde vienen los problemas y tenemos las posibles soluciones? Que va a haber una baja producción también en café por este efecto que estamos sufriendo ahorita. De que este año, 2023-2024, no vamos a pasar de los 700 mil quintales exportables debido a este efecto del niño. Según datos comparativos entre producción del ciclo agrícola y el consumo de los diferentes cereales, para la cosecha del 2023-2024 se reportará un déficit de 6 millones de quintales, entre todos los granos básicos, por lo que productores continúan haciendo un llamado al Estado y al Ministerio de Agricultura para que implementen medidas que contribuyan a paliar las afectaciones. Carla.